Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiPloteka. Hoy vamos a trastear con un mazo del suscriptor, concretamente Francisco Arjona, que nos manda su versión personal y particular de IZ Drakes, que me gusta bastante porque tiene capacidad de atraco a la vez que lleva cartas poco habituales, o sea que es una baraja muy suya, muy especial, la cual vamos a probar ahora. Como siempre en la descripción del vídeo justo debajo os dejo el listado completo de la baraja para que lo podáis exportar a MagiKarena, vamos a hacer como siempre un pequeño deck de Chabelle que cartas lleva y pues luego nos echamos unas partiditas y a ver si conseguimos ganar alguna. Que alguna ganaremos, digo yo, ¿no? Vale, ¿qué llevamos? Llevamos tres copias de Orador del Hechizo, que es un hechizo defensivo muy barato, un contrahechizo que solamente cuesta un mana azul, y en este formato pues es muy bueno. Todas las barajas llevan hechizos que no sean de criatura por un solo mana, porque todo el mundo trata de curvar sus hechizos, gastar todo el mana cada turno, ¿no? Le vamos a pillar con el Orador del Hechizo. Vale, los cuatro Octar son carta obligatoria en este tipo de mazos porque abusas no solamente de la manipulación de biblioteca que te aporta, que es muy buena en cuanto al Octar, sino que abusas de tener instantáneos y conjuros en el cementerio. Así que por un mana azul de nuevo tienes un hechizo que además te viene muy bien para robar lo que necesites en cada momento. Más defensa. Es un mazo de Drakes, ¿vale? Es una Icet Drakes. Entonces tú quieres que tus Drakes, tus Dracos sobrehivan. ¿Cómo vas a hacer que sobrehivan? Pues gracias a las tres copias de Orador del Hechizo que hemos visto antes y las dos copias de Sumergirse que llevamos, ¿vale? Bien, una copia random de Batacazo, pero que cuando sale ganas. Tus Dracos generalmente van a pegar 7, 8, 15... Pueden pegar un montón, ¿no? Así que con un Batacazo, pues, conviertes el daño ese en letal automáticamente, ¿no? Una copia de Carrera de Samut para darle prisa. Fundamentalmente es por la prisa que le puedes dar a un Draco para pegar el susto, ¿no? Pero es que además, más 2, más 1 y además adivinas 1, ¿no? O sea que es bastante buena esta carta para este mazo, ¿de acuerdo? La verdad es que la mayor parte de la gente no juega a la Carrera de Samut. Antes había otra carta de Gremios de Ravnica que también da más 1, más 1 y prisa y se puede jugar desde el cementerio con la habilidad de recargar. Y esta es similar, ¿vale? Se podría llevar cualquiera de las dos. Cuatro copias de Choque. No solo porque es una chispa que puede servirte para matar al oponente, sino también para matar criaturas pequeñas del oponente, ¿no? Y además eso, volvemos a lo mismo de siempre. Si os fijáis, la cantidad de hechizos que lleva de coste 1. Bueno, quieres jugar muchos hechizos para llenar tu cementerio de instantáneos y conjuros. Cuatro copias de Salir por la Fuerza. Es un hechizo que se llama Cantrip. Cantrip quiere decir un hechizo que cuando lo juegas robas carta. Entonces, tienes sinergia con la baraja. La verdad es que la habilidad que hace le da arrollar a tus criaturas no es muy útil. Bueno, alguna vez puede ser útil. Pero en general no lo haces por el arrollar. Lo haces por cuenta como hechizo y robo carta. O sea, es decir, mis criaturas van a crecer gracias a esto. Y encima no he perdido cartas. He perdido un banar rojo por el camino, nada más. Hace tiempo se jugaban siempre estos hechizos Cantrip y luego dejaron de jugarse. Vamos a ver qué tal funciona. Dos copias de Trazar la Ruta. Lo mismo como el optar para robar un poquito más, manipular la biblioteca. Y además te ayuda a llenar el cementerio de instantáneos y conjuros. O sea, que es una carta que tiene sinergia a raudales con el mazo. Cuatro copias de Espiral de Lava. No es como el choque. El choque sirve también para matar al rival. La Espiral de Lava no. Pero a cambio, la Espiral de Lava es una carta que mata casi cualquier criatura del formato. Y los Drakes y los Fénix han vuelto. Y han vuelto para quedarse. Y la Espiral de Lava es la mejor carta que existe contra Drakes y contra Fénix. Así que por eso llevamos las cuatro copias de Espiral de Lava, supongo, en este mazo. Cuatro copias... no, perdón. Dos copias de Bodo el Tormento. Es la carta quizás que menos me gusta del mazo, ¿vale? Porque antes que Bodo el Tormento, pues prefiero trazar la ruta. ¿Vale? O sea, prefiero cuatro copias de trazar la ruta a dos copias de Bodo el Tormento. No le voy a tocar la baraja porque tal como me lo han dado Francisco Arjona, la voy a dejar. Pero yo digo, yo haría ese cambio, vamos. No le veo mucho sentido a meterte Bodo el Tormento que te descartas antes y contra esta la ruta te descartas después. Siempre es mejor descartarte después de saber lo que has robado. Vale, aquí vienen ya los Dracos. Cuatro copias de Draco Enigma, que es el que cuesta tres. Invadir la ciudad es el nuevo Draco. No es un Draco, pero te pone un Masilla XX, donde X es la cantidad de instantáneos y conjuros que tengas en el cementerio. O sea, que esto pone una burrada de bicho, un 8-8, un 10-10, bueno, lo que sea. O sea, tres copias de Sahili. Sahili tiene mucha sinergia en este mazo, porque cada vez que juegas un hechizo que no sea de criatura, pones un token 1-1 y llevas un montonazo de hechizos que no son de criatura. Una copia random de Kefnet. Kefnet es muy bueno, realmente es muy bueno. Merece la pena llevar una copia o incluso más de él. Es ventaja de cartas en estado puro, además de que por cuatro es un 4-5 vuela, que no están nada mal sus estadísticas. O sea, pero sobre todo es eso, que al principio del turno revelas la carta del top de la biblioteca y si es un instantáneo conjuro lo copias y encima lo puedes jugar pagando los menos. O sea, que está muy bien. Y luego el otro Draco, el Draco Chisporroteante, que es el que más pega de los dos, porque también cuenta las cartas que están exiliadas. En cuanto a las tierras, 20 tierras. No necesita más, porque como tienes tantos hechizos cantrip, vas a tener siempre las cartas que desees en cada momento. Bueno, vamos a probarla. Vamos a ir a partida amistosa, es decir, donde pone jugar. Y vamos a darle caña. A ver qué tal se nos da. Hubo un tiempo que yo jugué bastante las barajas de Drakes e incluso uno de los meses llegué a rango mítico gracias a una baraja de Drakes. Pero yo creo que fue incluso... Fue el mes de la salida de la alta de Raffling que yo creo que fue. Vale, pues tenemos una mano buena, muy en la media de este mazo. Tienes un hechizo para robar, tienes hechizos para matar criaturas si las juega el oponente. Y luego, bueno, o tienes el Draco Enigma en el tercer turno. O la Sahili, lo que prefieras. Generalmente es mejor jugar Sahili, porque jugar el Draco a lo loco, sin una protección detrás, pues no es buena idea. Me podría dejarlo soltar en la mano sabiendo que tengo una Sahili, pero yo creo que no merece la pena ese tipo de cosas. Lo que sí voy a hacer es guardarme y salir por la fuerza para las Sahili, porque robar ahora por robar es tontería. Vale, ahora sí que vamos a empezar a ser proactivos. Vamos a matar este Druida de la Incubación. Y me voy a guardar el Octar. Como digo, vamos a intentar optimizar el tema de las Sahili. Estamos robando además demasiadas tierras, ya son demasiadas. A ver si no tiene... ¿Puedo tener un horadar de hechizo? Vale, podría ser que hubiese tenido un horadar de hechizo. No ha sido el caso, menos mal. Vale, el Circuito Laberístico se busca dos tierras, tiene ya muchísimo maná. Dos portales se busca completamente. Pues... Voy a jugar un salir por la fuerza, ponemos un tokencito, robamos una carta, voy a jugar tierra de turno. Y dado que nuestro oponente está muy paradito, vamos a meterle presión. Por cierto, con Sahili puedes convertir el token en una copia de otra criatura o artefacto en juego. Así que si esto consiguiésemos que pegue de 10 el siguiente turno, esto también pegaría de 10 y le mataríamos de un solo golpe. No creo que vayamos a pegar de 10 el siguiente turno, pero bueno, nunca se sale. Tiene un masacrador, no está mal. No está mal, pero yo creo que no va a ser suficiente. Vamos a empezar a hacer crecer nuestros bichos. Su mazo es un mazo... Esto va abajo, no quiero. Quiero instantáneos y conjuros. Su mazo es un poquito random, ¿eh? Un poquito bastante random. Voy a jugar el Trazar Laruta. Y yo creo que me voy a descartar, me voy a descartar seguramente la espiral de lava. Uf. Sí. No le matamos este turno, pero va a estar cerca. Me voy a descartar el dolor de darle hechizo, que tampoco lo vamos a jugar. Y como decía antes, si le doy menos 2, menos 0 a este y lo convierto, a ver... Haz al objetivo de un artefacto que lo controlas. Vale, este. Quiero que se convierta en una copia de esto. Pues le pego a 16. Volando. Esta es un poco la idea. El mazo ahora va a atacar y nos va a matar a Sahili. Pero bueno, Sahili ya ha hecho su trabajo. Y además tenemos otra, ¿no? Y tenemos un montón de criaturas... Y un choque. Que puede ser suficiente, incluso si robamos otra chispita más para matar, ¿no? Tampoco sé muy bien de qué va su mazo. Y entonces por eso he jugado un poco a lo loco. La jugada que he hecho ahora no es la jugada inteligente, ¿vale? O sea, realmente no ha sido muy inteligente el... ¡Ale, venga aquí a lo loco con todo! Pero esta partida está medio ganada. Voy a jugar a Sahili. Y vamos a... Vamos a copiar otro token de estos. Lo vamos a convertir en otro Draco Enigma. Además sí vamos a jugar dos o tres hechizos más. Así que estaba muerto. No atacamos con todo y muerto. Nada, la baraja es muy sencilla. Y es muy divertida. Y es bonita. La verdad es que es una baraja muy chula. Ya digo, la he jugado bastante en su momento. Y incluso llegué a Mítico con ella uno de los meses. No recuerdo cuál fue de ellos. No jugué solo esa baraja. Jugué varias. Jugué la White Winnie y la Iced Drakes. Pero, vamos, que es una baraja que conozco. Y que ha vuelto con fuerza, parece ser. Ha vuelto con fuerza porque... Pero esta versión no. La versión de Drakes no. La que ha vuelto es la versión de Fenix. Porque los Fenix matan muy bien los Prince Walkers. Entran con prisa. Vuelven desde el cementerio. Bueno, no tenemos mana rojo. Pero ya lo robaremos. Espero. Y si no robamos nunca ese mana rojo, bueno, pues al menos podemos jugar el Kefnet. Venga, un mana rojo y un choque. Me voy a quedar el Octar. Más islas. Muy bien. Vamos a jugar el... Vamos a quedar el Enderezado. Y ya veremos en su turno qué hacemos en función de lo que juegue con este. Oro a dar el hechizo. Pues es una Simic agresiva. Problemas, ¿eh? Mira, el mana rojo. Ahí está. Dos mana rojos seguidos. Vale, genial. No podemos hacer nada. Nos va a meter presión. Pero bueno, yo creo que entre el Kefnet y el Draco vamos a poder salvar un poquito la situación. Ojalá jugarse ahora un Plins Walker o algo y pudiésemos contrarrestarlo con el oro a dar el hechizo. Pero necesitamos contrarrestar algo para sacar partido para que él pierda un turno y no hacer nada, digamos, ¿no? Vale, esto es un buen robo. Ahora la duda es... ¿El Draco? El Draco solo 2-4. Voy a jugar el Kefnet. Esperemos que no nos lo mate o lo suba a la mano porque ya nos metería de 6, nos quedaríamos con 10 vidas, empezaríamos a estar un poquito en peligro. Y el siguiente turno que quizás sí jugamos el Draco chisporoteante con una isla enderezada para hacer sumergirse o rodar el hechizo. También podría haber venido este turno. Podría haber tirado espiral de lava al Brontodon y haber aguantado un turno más antes de jugar mi criatura. Pero bueno, como es una azul-verde, las azul-verde no suelen llevar... No suelen llevar anticriaturas. Tengo la confianza de que el Kefnet sobreviva. A ver, que está sacando mana infinito. Supongo que viene una crisis, ¿no? La Nisa. Nisa, 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 que no podremos matar porque va a aguantar 6. Bueno, si nos vamos a lo de la carrera de Samut, le damos más dos más humilprisa al Draco o a esto... No ha habido suerte. No mostramos la montaña porque no le interesa saber que hemos robado una montaña. Voy a atacar. Vamos a intentar matar a esta Nisa que le da montonazo de mana. Vale. Voy a jugar Isla y voy a jugar Draco, chisporroteante. Y bueno, podemos protegerlo, ¿vale? No sé por qué concede, o sea, perder no ha perdido. Bueno, salvo que mi mano tenga dos tierras más. La verdad es que si no perdíamos, si él no tenía nada este turno, le ganábamos, ¿vale? Porque ya empezábamos a robar, a hacer nuestros bichos súper grandes, le matábamos la Nisa, le matábamos la tierra, las tierras con nuestras chispas y se quedaba en nada. Bueno, venga, vamos a echarnos otra partidita que las dos primeras han ido bastante bien. La verdad es que hemos jugado contra dos mazos no muy allá, no muy buenos, ¿verdad? Las dos primeras partidas. Pero bueno, es un poco por ver cómo funciona la baraja. Luego estas barajas, llevarlas a Ranked es otra historia. Ya sabéis que en Ranked, los mazos, la gente juega su mejor mazo y la gente juega bien. Y entonces, llevar mazos random de estos, yo tendría que ganar muchas partidas aquí en Amistoso para arriesgarme a llevarlo luego a Ranked, ¿vale? Tendría que estar muy seguro de lo que estoy haciendo. Hay una opción dentro de Magic Arena que está olvidada, que es la de retar a un amigo. Puedes jugar con amigos, puedes practicar contra ellos con barajas top del metajuego como si fuese rankeado sin serlo, ¿no? Entonces estás segura a lo que te vas a enfrentar. Mira, esta mano es Múningan porque... Bueno, espérate. Es que si encontramos la isla, la mano es buena. Voy a quedármela. Voy a quedármela porque tenemos al menos un elemento de robo y las Agili se puede jugar solo con rojo. A lo mejor me acabo arrepintiendo de haberme caído hasta en mano, ¿eh? Ya me estoy empezando a arrepentir un poquito. Es una orzop agresiva, de celebrante cruel, de zombies, vamos, o de vampíos. Esto es zombie, ¿no? Esto es guerrero esqueleto, ni siquiera es zombie. Vale, si no robamos tierra ahora, he perdido la partida. Tengo derecho muy ganse. He sido demasiado optimista, quizás. Tercera montaña. Don't you kill me. Vamos a jugar a Sajili. A ver si se sale un milagro y robamos una isla o algo. Y la podemos proteger el siguiente turno. Al menos este turno el goril no muere, ¿no? Se quedan dos contadores, pero si robamos una isla, podemos jugar dos hechizos. Bueno, podemos jugar... Míralo. Vale, la Sajili la hemos perdido. Eso está claro. Pues mira, este oro del hechizo no va a venir bien. Hemos hecho bien el no jugar el octar. Era una tontería jugar el octar para si se lo va... A ver, podría haber jugado en mi turno el octar para ver si salía un choque. ¿Por qué ataca con las dos? No le merece la pena ese ataque con el cloaca huesos. Dice, sí, sí, porque así le hago un drenar vida de uno. Bueno, la verdad es que nos quedan doce vidas. Pero bueno, vamos tirando, vamos tirando. Voy a trazar la ruta. ¿Qué me descarto aquí? Me voy a quitar el otro trazar la ruta. Así que... Bueno, vale, vale. Ojo. Ojo que se viene la remontada. Bueno, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no. Ahora tenemos que echar un bloquear. Drenar es vidas por sus partes. Esto le da rollo a nuestra criatura. Es que va a ser esto lo que nos gane, ¿eh? Al final, los de dar vida, eso es de uno en uno. Oh, no, eso está muy feo. Ahora sí que estamos muertos. Bueno, pues hemos estado cerca de remontar una partida que estaba totalmente perdida, ¿eh? Eh, el Kefnet no es mal robo tampoco. Pues que nos va a hacer sacrificarlo y se acabó. Se acabó. Nos mata el siguiente turno. Nos hace sacrificar nuestra criatura con la sacerdotisa. Con un choque a lo mejor. Kefnet más choque podríamos haber aguantado. Pero no era el caso. Y pues no hemos estado tan lejos de remontar esta partida, ¿eh? Realmente. Con un choquecito y el Kefnet a lo mejor ya aguantábamos. Necesitábamos matar el bicho de dar vida. Me están ganando... Estas orzop, las orzop estas del celebrante cruel, me están ganando todo el rato. No sé cómo lo hacen, pero me ganan todo el rato. Bueno, vamos a ver. Jugamos contra Evan. Y salimos nosotros y... Me la voy a quedar. Con la tercera tierra ya esto funciona. Voy a salir de maná de montaña. Pues sí, tenemos que tirar el choque en el primer turno. Bueno. Que nos quite lo que quiera. Si robamos la tercera tierra, como digo, y esas a Healy entra en juego, ya estaré satisfecho, ¿no? Con esta mano. Si nos quedamos en dos tierras me va a fastidiar bastante. En función de lo que nos quite vamos a saber qué tipo de mazo es. De momento, pantano-coacción es una salida extraña, ¿vale? O sea, no es que sea súper habitual. Nos ha quitado el choque, vale. Pues es un mazo de criaturas pequeñas. La única carta que no conoce de nuestra mano es el Draco Chisproteante, pero ya sabe que tenemos un Draco Chisproteante, así que no aporta mucho esto. Necesitamos tierra, ¿eh? Tierra, 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 tierra. Tómalo. A ver si ahora no tiene un Comper. Tuvo un Comper. Pues es de control. No entiendo que nos quite un choque con una coacción. Bueno, es que el otro que nos puede quitar era la espiral de lava o la carrera de Samut. Yo habría quitado la carrera de Samut, que tiene adivinar y puede ser peligrosa. Voy a jugar al optar en la fase principal para jugar tierra. Vale, si no tiene counter para los Dracos Chisproteantes, estos Dracos nos van a recuperar un poquito la mano, porque cada vez que entran en juego robas carta. ¿Por qué? Con Anarset no podemos robar carta extra. Si robamos tierra, podemos hacer Draco más carrera de Samut y matar a esa Anarset. Al menos algo es algo, ¿no? Por eso nos quitó el choque, para que no le matásemos a Anarset. Anarset es buenísima, ¿eh? En estándar menos, pero es que está rompiendo todos los formatos. Y esto para los pensamientos nos va a fastidiar. Es una Grixis al final, ¿eh? Azul, roja, negra, por cierto, que no lo he dicho. Creo que hemos hecho el mejor robo posible. Yo voy a tirar para abajo. Supongo que con el borrar los pensamientos, si lo juega ahora, nos va a quitar el Draco Chisproteante. Jugaremos el segundo Draco Chisproteante y tomaremos carta. Y esperemos que no lo pueda contrarrestar. Una pena, cuando hemos jugado este hechizo, este hechizo me gusta. Lo que pasa es que no es mejor que un Draco tampoco, ¿no? La única ventaja es que si ya tenías más sillas en juego, si ya tenías más sillas, es como si lo jugases con prisa. Vale, te la sacrifico, encantado esa. O sea, que a ti no es muy importante. Bueno, pues la cosa se iguala bastante a partir de aquí, ¿eh? A ver, es posible que él tenga más anticriaturas, bastante posible. Pero bueno, si no tuviese la anticriaturas ahora... Bueno, puede jugar un Nicole Bolas Prince Walker o vete a saber qué y nos gana, ¿eh? Ah, qué rabia. No jugo a la tierra porque no necesitamos jugarla. Me la dejo en mano y así por lo menos que piense que tenemos algo, ¿no? Un hechizo a cantrip. Cualquier hechizo a cantrip ahora mismo que nos ayude a profundizar un poquito en la biblioteca o lo que sea, estaría genial. Oh, me estaba teniendo eso. No debería habernos hecho el este a nosotros, ¿eh? Mira, además para untrazar la ruta está guay dejarte la isla en la mano. Me voy a esperar un turno. Es que quiero jugar la Sajili y la Espiral de Lava para sacarle partido. Jugar la Espiral de Lava ahora al vacío... ¿Me puedo comer cuatro de ataque ahora? Sabe que tenemos la Fira de Lava y sabe que no la hemos jugado. O sea, que algo tiene que sospechar. Venga, a ver, Sajili. Pórtate bien, no me la contrarestes. No tendría que haber optado. Oh, otro Sajili. Venga, vaya. Pues sí, al final he jugado el optar y ha sido buena decisión. Porque así no tiro de nuevo la Espiral de Lava, me la guardo en la mano. Por tanto, voy a volver a sospechar qué pasa aquí. Esperemos que nos robes justo un quitacartas ahora. Por cierto, este tío lleva a borrar los pensamientos y también lleva a coacciones y negar. O sea, este mazo nos hace counter por todas partes. Me voy a ir con a Sajili. Ahora sí que entra. Espiral de Lava. El token lo pone, pase lo que pase. Aunque contrarestase ahora la Espiral de Lava. Podríamos chumbloquear. Bueno, vale. Ya veis el Draco cuando lo juguemos el siguiente turno. La risa. Esta va partida al top deck. Está siendo una partidaza, ¿eh? De estas que moran. Ganemos o perdamos no me va a importar en absoluto. Bueno, podemos chumbloquear. Uf, lo que pasa es que va a robar cartas, además. Por lo menos tres o cuatro tierras ha sacrificado. ¿Cuántas? Dos, nada más. Eso es un problema. Era nuestra buen condition. A ver si salía ese otro. Nada. ¿Tiene amenaza esto? Sí. Qué suerte ha tenido. Qué top deck se ha hecho. Qué rabia. Si hubiésemos jugado a ese Draco... A ver, nosotros matábamos en... Tres ataques, seguramente. Mataríamos en tres ataques. Igual que él. Que necesita tres ataques para matar. Pero bueno. Con el Draco algo habríamos robado. Venga, ya. Más tierras, ¿no? Bueno, pues es nuestro último turno. En la faz de la tierra. Necesitamos robar una criatura para hacer doble block. Porque el bicho tiene amenaza. Y amenaza quiere decir que solamente puede ser bloqueado por dos o más criaturas. ¿Y qué cerca hemos estado? Pues estamos jugando contra un mazo bizarro. Lo que pasa es que es cierto que nos hacía counter... Era solo... Quita cartas... Y anticriaturas... Quita cartas y anticriaturas, ya está. Y encima counters también. La verdad es que... Este mazo no puede ir bien contra una baraja agresiva, rápida. Con todo esto. Trazar la ruta. Bueno, pues nada. No ha podido. Hacemos todo cerca en esta parte. También ha sido una buena partida. No le puedo quejar tampoco. Lo hemos intentado con el mazo de Drakes. Ya digo, el mazo de Drakes ha estado muy bien durante mucho tiempo. Pero a día de hoy, sin duda, con los Fénix es bastante mejor. Por el tema de los Prince Wolkers. Los matan fácilmente. Retornan desde el cementerio en cuanto quieres. Y hay una carta... Que por cierto, no lo he comentado. Pero hay una carta que se llama... Bueno, vais a ver ahora. Algo de promesa. Esta es. El final de promesa. Esta carta ha potenciado muchísimo los mazos de Fénix. Tiene una sinergia brutal con el mazo. Y de hecho, incluso se podría jugar en esta baraja de Drakes que estaba jugando ahora mismo. Bueno, en cualquier caso, espero que lo hayáis pasado bien. Yo me he divertido bastante con este mazo, la verdad. Hemos estado muy cerca de ganar alguna partida. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.